La última semana de mayo se conmemora la Semana del Detenido Desaparecido y es un momento para honrar la verdad, la dignidad y la memoria de las personas desaparecidas en Neiva, en el departamento de Huila y en toda Colombia, así como las personas que les buscan. Los eventos de conmemoración de esta semana se realizarán entre el 29 y el 30 de mayo en el Centro Cultural del Banco de la República de Neiva. Durante estos dos días se encontrarán conversatorios, encontrarán actos culturales, artísticos, que rescatan la memoria de las personas desaparecidas. Precisamente estos eventos son organizados o son liderados por organizaciones de víctimas que durante todo este tiempo han luchado en la reivindicación de los derechos de las personas que buscan. Precisamente la unidad de búsqueda está apoyando a esas organizaciones en temas logísticos, en los conversatorios, en la garantía de la participación, pero también nos acompañan otras entidades como la alcaldía, la gobernación, precisamente en la difusión de esta conmemoración. Invitamos a todas las personas que se encuentren en Neiva en acompañar los eventos de conmemoración de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, este 29 y 30 de mayo, para que se acerquen, participen en los actos culturales, en los actos de dignificación y así mismo para que se puedan acercar a la unidad de búsqueda de personas después desaparecidas y si lo necesitan y lo requieren, presentar solicitudes de búsqueda para buscar a sus seres queridos. Gracias. Gracias.